bueno bueno mi gente mi gente mi gente aquí estamos con mona hoy ok so mira quiero que sepan esto mira esto se llama intense repair ok intense repair esto le ayuda al pelo de ustedes a crecer ok so aquí está Lizbeth le va a decir cómo brega esto mientras yo brego con el pelo de ella bueno Lizbeth y lo que hay aquí porque esto es para todo el mundo esto es para todo el mundo ese tratamiento lo tienen que usar durante dos veces al día entre el día o la noche preferiblemente durante la noche porque es cuando el cuerpo o el cuero cabelludo está relajado y es donde no estás expuesto a los rayos solares ni al ambiente afuera se unta directamente al cráneo en spray porque es un spray y le va dando masajes cuando lo vayas untando como está haciendo David aprovechen chicas ponen a sus maridos y a sus novios hacérselo y para que de una vez aprovechen el masajito en la cabeza está delicioso es la mejor parte el masaje pero no abusen tampoco por favor no abusen que estamos nosotros estamos tratando de ayudar a ustedes poco a poco que yo estoy aprendiendo poco a poco estoy aprendiendo aparte de eso tengo en el pelo la hair cream dry es para dejar secar el cabello en seco y me unto un poquito de las cremas de las puntas que me ayuda a hacer a sellar las puntas abiertas y me unto un poquito también de el definidor de rizos rizos para que me ayuda a definir un poquito los rizos ustedes saben que yo siempre casi siempre la mayoría del tiempo tengo el pelo en con plancha y blower así que pero mi pelo natural es rizo no los tengo tan definidos por eso mismo porque como me hago más blower y plancha pues uno pierde la densidad de su rizo sus rizos se tienden a chorrear no a definirse y monto un poquito el tratamiento las va a estimular el el fólico del cabello y estimular el crecimiento así que se los recomiendo a aquellas personas que tengan pérdida de cabello excesivo o pérdida de cabello o quieras que tu cuero que a tu cuero tu cabello que es un poquito más fuerte también es muy recomendable así que cualquier duda o más preguntas sobre referente al producto oa los productos que les mencioné que usan el cabello hoy aquí está david estoy yo y está mi team así que nosotros estamos para ayudar lo que es lo mejor de todo dudas o preguntas escriban un inbox o número de teléfono eso y se les va a dar la información necesaria con el producto así que recomendado al 100 david lo usa de hecho david lo usa en la mañana y en la tarde y en la noche antes de acostarse a dormir junto con el black mona con el champú 2 en 1 de mona así que con este champú esto es un dúo excelente así que cualquier duda pregunta otra vez inbox o pueden comunicarse con nosotros al 2 15 6 7 8 1 3 1 8 es en mi número de teléfono o a 2 15 3 9 8 97 72 ese es el de david hoy nos puede inscribir al grupo así que cualquier la muchacha o nosotros los podemos ayudar aquí no hay preferencia así que usted decide anímese que no se va a arrepentir